Se ha presentado en Torkins un ballet que realmente nos llamó la atención a pesar de que ustedes ya tienen una trayectoria. Bueno, muchísimas gracias. Nos alegra muchísimo que les haya parecido bonito lo que hemos presentado. Realmente para nosotros es un gusto estar acompañando a la gente de la sociedad germánica. Como todas las sociedades sabemos cuánto esfuerzo, cuánto hay que poner de tiempo y de dinero propio muchas veces para sostener esto que tiene que ver con la muestra de nuestra cultura. Así que agradecidos con los organizadores, con la calidez del público. Así que nos vamos con una hermosa impresión. Nos estamos alojando en el Hogar Funken, que es uno de los pedidos que le había hecho yo a Graciela, que fue el contacto que tuve durante todo este tiempo. ¿Conocías el Hogar Funken? Yo lo conocía y lo queríamos conocer junto con los chicos. Una cuestión de raza más que nada. Sí, y pasar un día, compartir un día. Así que bueno, ya estuvimos allá, allí nos hemos caracterizado con el vestuario. Y bueno, después, cuando termine la fiesta, volvemos al lugar. Mañana nos esperan con un asadito y a pasar el día ahí con los chicos y a disfrutar de ese lugar tan bonito también. Contanos un poco de la historia de este ballet. Este ballet lo fundo junto a mis hijos, Mayra y Renzo, los dos son bailarines del grupo, el 5 de junio de 2010. Vale decir, 5 años y medio. Y esta fue la presentación número 64. Hemos recorrido distintos escenarios dentro de nuestra provincia de La Pampa, en distintos lugares del país, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, varias veces en la provincia de Buenos Aires. Y también una presentación en el exterior, en Río Grande do Sul, en Brasil, en Estrela. Estuvimos en el año 2012. Bueno, a partir de un duro trabajo, del compromiso, sobre todo de los chicos y la responsabilidad, realmente se trabaja mucho, hay mucho esfuerzo, ponerle el cuerpo, ponerle horas, tiempo. Pero bueno, es un placer para nosotros. Es un placer, no es una queja. Esto nace, a ver, porque vos sos descendiente de los alemanes del Volga, ¿tenés algo que ver en la coreografía en general? Yo soy 100% descendiente, orgullosamente descendiente de alemanes del Volga. Mis abuelos, mis cuatro abuelos, son nacidos en Rusia, en la aldea Semenovska. Y ellos vienen de las regiones de lo que hoy es Gessen, en la actual Alemania. En mi árbol genealógico ya tengo 65 apellidos, todos de origen germano, de distintos lugares de lo que hoy es Alemania. Sobre todo centro y sur de Alemania. Por eso cuando fue el momento de seleccionar un vestuario, por comodidad para bailar y por ser más vistosos, elegimos más vale los del sur, los de Baviera. Los trajes típicos de Baviera. Las coreografías hasta ahora las he estado haciendo yo. Escucho todo el tiempo música alemana. Tuve la fortuna de que mi padre me enseñase a hablar el dialecto, entonces entiendo lo que dicen las letras. A partir de las letras, armo las coreografías. ¿Esto es dedicación full time? No, yo soy, en realidad soy maestra de escuela primaria y trabajo 8 horas en una escuela de jornada completa. Y el resto de mi tiempo lo dedico a esto. En general, todo el tiempo estoy pensando en esto, pensando y pensando y qué podemos hacer y cómo y con qué y demás. Además, la última coreografía que bailaron los chicos con los sombreros altos, esa coreografía la hicieron mis hijos, la primera coreografía que hacen ellos. Querían hacer una coreografía y digo, bueno, a ver, elijan ustedes la música, yo les traduzco lo que dice la letra y bueno, y ustedes arman la coreografía. Y bueno, la última que bailaron es lo que salió. Bueno, ¿fluye en los genes ese sentido de pertenencia entonces? Sí, sin dudas, sin dudas. Y en eso también está transmitido en mis hijos. Ellos también tienen este amor por todo lo que tiene que ver con la cultura de nuestra gente, de nuestros abuelos, la etnia germana. Renzo, mi hijo, también toca La Verdulera, porque además del ballet tenemos banda, banda Imer Truff. Hoy no la pudimos traer, tuvimos un inconveniente con uno de los integrantes y no la pudimos traer. Pero el 9 de abril va a estar presente en Suárez la banda también. El eslogan es, música alemana cantada en alemán. ¿Cómo? Cantar en castellano. Ahora es bárbaro, digamos, esto que vos decís del día a día, que permanentemente lo tenés en la mente. Sí, así es, así es. Y creo que esto me tiene alejada de los médicos, de los psicólogos, y además me tiene feliz. Me tiene feliz, me tiene feliz esto. Bueno, realmente lo felicitamos porque hemos visto un muy buen espectáculo que esperemos se repita nuevamente. Sí, con todo gusto estaremos, cuando se dé la oportunidad que nos convoquen, estaremos con ustedes nuevamente, porque nos llevamos la mejor de las impresiones de la gente de la organización, de la sociedad germana, como así también de la calidez del público. Así que cuando nos convoquen, si Dios quiere, aquí estaremos. Elida, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.